Vaya hermanos amigos, miren ahí está el varón, a la esposa yo creo que nunca la ha bañado. A los animales hay que bañarlos. No es mentira que está diciendo a la esposa nunca la baña pues. ¿Cuántas veces ha bañado usted a mi mamá? No, pero eso es todo mi tío. Ah, pues sí. ¿Y usted no la ha bañado? Bien. ¿A su esposa? No está bien. Ah, pues ella está bañado así mi amor. Yo no, miren. Ah, pues ya la ganamos. Malaya que después no vaya a ver ese video porque se va a poner fava. Mire, hoy tiene que cuando ella tenga el niño usted bañarla ya. Sí. También cobrar terreno, ¿no? Sí. Vale la pena. Para que vean, para que hasta muerto, bueno que hasta martesito el animal le pueda bañarse. Sí. 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 Está cachetona. Está bonita. Claro, claro. Sí, por eso es que le había gustado a usted va. Sí, sí. Sí. Lamentablemente que no le quiso lo mismo. Sí, sí. No quiso lo mismo. ¿Rebelde? Rebelde. Rebelde. Sí. 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 No sé, vamos a ver. Voy a boca. Voy a boca. Voy a boca. No, pero ya es un avance, ya va. Sí. Sí. Ya la pelada es la más difícil. Esto es lo que cuesta, ya. Ya la pelada es la más difícil. Ya la pelada es. ¿Puede que quieres tanto acá? Ajá, no tiene. ¿Tacamos otra mesa? Sí, bueno. Pues está bien. Pero no te dan unas bordas para echar eso, no te dan. Claro, si he cogido una ya. Oye, ¿he cogido yo? Sí. Oh, sí, porque por las mocas no hay otra. Ajá, no hay otra pata. Sí. No, es la misma paila que está aquí. ¿Ves que en la misma jugada? Sí. No, es que... ¿Cómo la duele? La manchita es el envidia, es el envidia. No, es verdad. ¿Usted es el que le ayuda? Sí. Están los tiraditos de allá, ¿verdad? Están los tiraditos de allá, ¿verdad? Sí. Todos los días viajamos hasta tres veces. Para hacer comida. Porque le deben dejar comida, ¿verdad? Sí. Sí, también tenemos unas vaquitas, ¿sabes? Sí. ¿Es verdad que se cayó la vaquita? Sí, se cayó. Se ríe a la pelota. Ya no la metí allá, la plantilla que hay. Sando débil, ¿no? Sí. 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 Vaya. Vaya, hermanos y amigos, miren. Así es el proceso vuelo. Acá en los países para latinoamericanos. Así se procesan los animales. Entonces ahí estamos mostrando cómo está. Va quedando. no para que grabe bien porque ahí está muy cerco no, no importa, así que a ti está bien la van a mover la menina si, pero no van a echar carne ahí no, lo tengo que mover encima del plástico así es que le vamos a la paila ya eso rápido se acaba pero que estos son de carne va que estos son los que salen de carne Maxito porque el limpio es el que hace actudo y algo dura la carne no, pues cada vez que este es de grande puro concentrado no, pero este muchacho puede no va a procesar estos animales y maizillo maiz ¿cuántos animales ha alineado usted? ya perdí la cuenta ya perdí la cuenta ya la experiencia es grande a veces en las hermanas está fuerte y que ha traído tiene buen Maxito tiene buen trabajador él trabaja aquí si, él trabaja para él y le gusta estar aquí con Maxito le gusta este lugar lo que es sano no es así aquí no hay peligro ni miedo de nada ¿y eso se va a sacar allá? ¿va usted? porque como todo va siempre si mire si está en los Estados Unidos que Estados Unidos hoy se anda matando cuando quiera de repente sale un loco con una pistola y pum pum mata a la gente y en todos lados mire como un hombre sin Dios de repente se le mete un demonio y va a su lo va a matar el chicharrón sale prácticamente de lo que es ese chicharrón que sale vamos a hacer bueno eso ya lo sacan buenos videos ¿va a ir usted por allá? no ahí lo vamos a echar si va no está chulo casi se ha rodeado hoy vamos a comer aquí estamos vamos a tener el chucho en yajanana aquí te vamos a tener el chucho en yajanana que rica estaba mi amor le va a decir ¿cómo le va a decir? aquí que rica estaba mi amor pero me dejaste ¿está con el chicharrón? ¿en serio? no es que hubiera ido con nosotros para que para que se llevan un chicharrón ¿no a veces fue? a lo lejos de aquí si ¿cómo estamos? si para que lo pierdan si está hay que calcule que no tenga pena ya están hechos siéntase como en tu casa si está en tu casa no, por eso que no puede ir puede llevarlo ahorita no porque era la sorpresa y mamá no, la mosca no se acuerda que ya la mosca y frita se le va todo ahí se mata todo el peñero y esto se come hay que cocinarlo el juego polifica todo el juego polifica mire, así que nosotros porque no tenemos aquí no se lo tequen la mosca estamos acostumbrados yo le pesco así estamos ofriendo el mosquero la mosca donde quiera el invierno como quemar y no se diga freír pescado no, eso se llama qué barbaridad la idea dice mire que dice está bueno está bueno la está tocando saluda la cámara y mi opción y mi opción y mi opción lo va a tener que contratar ya la saludamos ahí usted quiere ver el video y la recopilación que hay tiene que entrar a youtube ahí se queda ahí no pasa nada ahí se queda ahí no pasa nada ahí se queda ahí no pasa nada no estaba gordita mire que estaba chula ni mala mire como le digo ya una pata de esta ya lo máximo que cuesta son 8 o 10 dólares pero más grande las dos juntas ese barraco 8 o 2 de maracos ese barraco los vamos a hacer que nací y los vamos a acapar ese barraco este era hembra ese barraco de carne tuvimos 15 de esta misma tanda esa tanda ya la vendimos de esto si ah era esta ya la hembra de la foto ah como lo venden así ustedes cuando lo venden no saben que eran por ah esta también la foto que mandó no está tan verdad si no si algo es algo vale la pena es bastante si no es que vengan a chiquitos es un chiquito si la aceite yo ya he estafado pero me lo hago y me lo busco quien me lo antes yo la manteca para hacer tamales para freír no 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 es que se mete y así va pum pum no pero el mano si va a salir ahí no un venado de ahí o que le fuimos a cañar ese el clásico para cuánto ya como hacemos dos minutos u otro boca y porque no le echaba la mano que quería echar aquí así de acuerdo que van a echar ahí en el bueno que quería echar aquí la carga si es que ahí el pollo aquí está la gordura ahí no va a bajar la gordura ahí queden delgaditos el mismo él lo saca así si por lo dejan ahí o esto va a ser con otro termo si y el otro va a bajar la cortina oye que falta sea chicharón con fuma ahí ponemos ahí adentro si ahí 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 nos trajimos ahí ahí está lista para poner pesitos de azar ahí trajiste sal está loco está listo viniendo para acá no trajimos limón limón ahí hay limón no andamos nada la carne ahí me van a poner todas maneras si ahí si mañana ya va a sacar las piezas eh pero si pueden ir equipando aquí esto bien macho de reponer de pedazos de madera o un pasamano claro un tapesco ahí para la cocina y como poner un tapesco de madera porque se le pica para indicar ahí Lucho apéjame que se lo vaya ay déjelo aquí todo aquí todo aquí tiene la mochiladita tarde ahí yo le ponen y las tripas de ahí vamos a disfrutar ¿qué? ya las dejan ahí ¿verdad? ¿qué? las tripas como aquí están cortando las tripas de vamos a algo sí sí por el moro no podemos disfrutar hay gente que la hace saca la moronga no es el nombre de notas sí estamos todos los hombres sí está grande es el especial para estar y la costilla un poquito la costilla y no no podemos todo yo sé que aquí el que está salida la carne la carne por favor sacármela la vida porque casi que los huesos dejan pelados así como para vender porque a veces que la gente le encarga exactamente dice verdad para hacer para hacer aromagual para hacer aromagual aquí se echaron en este colcal sí aquí es el no es que la abuela vamos a seguir mostrando después ya cuando se le saque de la que pongo